buenas tardes buenos días buenas noches y bienvenido a móvil today cada cierto tiempo a yoigo le gusta revolucionar un poco el mercado y en esta ocasión no va a ser para menos ha retocado un poco las tarifas y ha duplicado velocidad de internet vamos a ver todas las novedades que ha presentado yoigo este mes adentro lo primero y lo más destacado es que yoigo no va a subir los precios algo que estamos viendo en otros operadores de manera continua y un poco camuflado subiendo gigas y subiendo también la cuota mensual algo bastante destacado empezamos con las principales novedades que ha introducido yoigo este mes la primera como veis la velocidad de la fibra se duplica ojo que ahora está disponible 100 megas y 600 megas simétricos y ahora tenemos tres velocidades de fibra disponibles en yoigo con cobertura propia 100 megas 600 megas y un giga esas son las tres opciones que vamos a tener a partir de ahora si tenías una tarifa de 50 megas y una de 300 megas ahora vas a tener 100 megas o 600 megas simétricos por el mismo precio primera novedad bastante interesante la segunda novedad es que la sin fin pasa de 25 a 30 gigas sin subir el precio exactamente lo mismo llamadas infinitas y 30 gigas para navegar con el móvil por la misma cuota mensual que teníamos antes 32 euros y vamos con la tercera novedad que es para mí la más importante y es que la tarifa más atractiva de yoigo la que tiene gigas infinitos baja de golpe 20 euros pasa de 99 euros al mes a 79 euros al mes pero que incluye esta tarifa pues tienes llamadas infinitas gigas infinitas gigas infinitos y también una línea de internet en casa con la tarifa de fibra de 100 megas simétricos pero esto como siempre puedes editarlo a tu gusto y ponerte una tarifa de fibra de 600 megas simétricos ahora o de un giga simétrico y vamos a ver algunas características más que tiene esta tarifa y las otras que están disponibles en yoigo que las tienes incorporadas en tu tarifa y te puedes beneficiar de ello vamos a ver aquí la descripción estas son las nuevas tarifas combinadas de yoigo tenemos fibra más la sin fin con tres gigas por 47 euros al mes fibra más la sin fin con 8 gigas por 54 euros al mes la nueva sin fin con 30 gigas por 59 euros al mes y la fibra con la sin fin con llamadas y datos infinitos por 79 euros al mes como veis hay una diferencia bastante notables y las mejoras incorporadas que decíamos antes 5 gigas más en la sin fin y 20 euros menos en la sin fin con llamadas y datos infinitos y infinitos interesantes pero vamos a ver un poquito ahí la letra pequeña que en este caso es beneficiosa ahí vamos ahí vemos primera línea dúo gratis y hasta tres líneas más por 9 euros al mes y que tiene esa línea dúo gratis pues tienes llamadas infinitas y comparten los datos con la línea principal con lo cual si eliges la tarifa con 3 gigas tendrás una segunda línea donde podrás llamar de manera ilimitada durante todo el mes y compartirás los 3 gigas entre las dos líneas no tiene por qué ser un giga y medio cada una una puede gastar dos gigas y la otra uno con lo cual ya te interesa tener una tarifa principal con muchos datos por ejemplo ahora la nueva sin fin de 30 gigas tendrás 30 gigas para compartir con dos líneas por la misma cuota mensual 59 euros al mes y si soy más en casa pues por 9 euros más al mes cada línea tendrás exactamente lo mismo llamadas ilimitadas en cada una de ellas y datos compartidos entre todas una tarifa bastante interesante y cómo quedan las líneas sólo de llamadas sólo de llamadas móviles pues aquí las tenemos como veis hay dos novedades teníamos la sin fin 8 gigas que ahora tiene 8 gigas antes eran 7 gigas por un euro más al mes 27 euros llamadas ilimitadas y 8 gigas de datos y como decíamos antes la sin fin de 30 gigas con llamadas ilimitadas y 30 gigas para navegar a máxima velocidad 5 gigas más por la misma cuota mensual 32 euros al mes y las otras dos tarifas que teníamos antes la 102 gigas con 100 minutos para llamadas a móviles y fijos nacionales por 14 euros al mes y las 105 gigas con exactamente lo mismo 100 minutos y 5 gigas por 19 euros al mes estas son las novedades del juego bastante interesantes pero lo mejor es que si ya eres cliente vas a poder cambiarte a una de estas tarifas de manera totalmente gratuita si ya si tenías 50 megas automáticamente te van a cambiar a 100 megas si tenías 300 te van a pasar a 600 megas y si tenías la sin fin ahora tienes 5 gigas más y no vas a tener que hacer nada como siempre si te ha gustado el vídeo y las novedades de yoigo déjanos ahí pulgar arriba y si te ha gustado todavía más suscríbete al canal hasta luego ¡Gracias por ver el vídeo!